hola qué tal amigos cómo están de nuevo bienvenidos a luche hoy vamos a hacer unos jamoncillos de leche que les van a encantar la verdad les van a encantar para ello vamos a necesitar tener algunos ingredientes a la mano como lo que es un litro de leche medio kilo de azúcar esencia de vainilla una cucharadita que es opcional lo que es nuez vamos a necesitar un vaso con agua a la mitad vamos a dar lo que es una cuchara bueno amigos pues a continuación vamos a poner la leche con el azúcar a fuego medio porque vamos a dejarla ahí hasta que empiece a hervir vamos a agregar también una cucharadita de nuestra vainilla bueno se fue un poquito más pero con una cucharadita es suficiente recuerden que es opcional vamos a dejar que la leche empiece a hervir bueno amigos como pueden ver está a punto de hervir la leche a partir de que empiece a hervir la leche vamos a bajar a fuego lento y vamos a estar mediando cada cinco minutos hasta completar una hora o una hora y media que empiece a hacerse como cafecita la mezcla verdad y vamos a hacer unas pruebas en un vaso para ver si la mezcla va quedando para eso el vaso con agua que tenemos y les habíamos mostrado como pueden ver ya está hirviendo ya está subiendo lo que es la leche bajamos a fuego lento y veníamos para que veníamos para que no se nos pegue el azúcar entonces hay que estar meneando para que no se pegue ok y así vamos a estar cada cinco o siete minutos podemos estar mediando hay que tener cuidado para que no se nos pegue el azúcar y no se nos vaya a a que a quemar y le de un sabor desagradable entonces continuemos como pueden ver hemos estado meneando cada cinco minutos el nivel de la leche ha bajado y la tonalidad poco a poco empieza a tornarse a tornarse un poquito más parda más más cafezosa entonces vamos a seguir con los movimientos de la leche cada cinco minutos hasta que la mezcla empiece a hacerse un poquito más cafezosa y un poquito más espesa continuamos como pueden ver amigos ya está tomando una consistencia café vean ya cambió completamente lo que es el color vamos a seguir meneando cada cinco minutos y vamos a hacer la prueba que les había mencionado con el agua un poquito más adelante para ver si ya tiene la consistencia adecuada ok seguimos cada cinco minutos moviendo bueno amigos pues como pueden ver ya el color cada vez está más oscuro vamos a hacer la prueba que les había comentado del vaso vamos a tomar una gotita del vaso y lo que esperamos aquí es que no se disuelva como pueden ver se sigue disolviendo debe de quedar un grumo compacto al fondo si se disuelve con el agua todavía nuestra mezcla no está entonces es la prueba que a partir de este momento vamos a estar haciendo constantemente para ver el espesor que va adquiriendo la mezcla perfecto entonces sigamos con el movimiento de cada cinco minutos y hay que ir haciendo estas pruebas no sé cada diez quince minutos para ver cómo cómo va el espesor bueno amigos cómo están otra vez ya vamos a hacer la prueba como pueden ver ya está un poquito más café y más espeso entonces tomamos un poco y dejamos caer unas gotitas como pueden ver ya no se están disolviendo tan fácil esto quiere decir que ya está agarrando la consistencia que deseamos miren ya no ya no ya no se están disolviendo dentro de del agua entonces el momento de apagar y vamos a dejar reposar un poco para volver a revisar la consistencia ya que esté un poquito más frío y ya les seguimos les explico más adelante qué es lo que sí pero como pueden ver hay que seguir moviendo hay que seguir moviéndole hasta que vaya enfriando no dejen de moverle mueva 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 hasta que vean que va agarrando una consistencia más espesa debe quedar un poco espesa porque se va a manejar para poder hacer las formas entonces no dejen de mover que sigue evaporando el agua que tiene si le falta un poco de calor volvemos a prender la estufa le damos un poco de calor y volvemos a repetir la operación de estar moviendo apagarle y estar mueve y mueve mueve hasta tener la consistencia pastosa que necesitamos como pueden ver amigos ya la consistencia cada vez está más espesa si se observa ok vamos a seguir dejando que siga evaporando sin dejar de mover vamos a seguir haciéndolo hasta que la podamos manejar con las manos y seguimos moviendo hasta obtener la consistencia que estamos deseando pero recuerden no dejen de mover no dejen de mover este ese se puede decir la etapa más cansada porque no hay que dejar de mover y hay que estar pues estando atentos a al nivel de viscosidad que necesitamos ok amigos bueno como pueden ver miren la consistencia que tenemos ahorita sigue estando muy fluida vamos a aplicarle un poco de calor con el objetivo de que siga evaporando lo que es el agua que tiene para conseguir una necesitamos que tenga una consistencia más pastosa para poderla manejar entonces vamos a aplicar un poco de calor otra vez para que se caliente la mezcla y seguir veneando 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 hasta que consigamos la consistencia que queremos esa consistencia pastosa dura que nos va a permitir poder manejarla entonces dejamos un momento que se caliente un poco para seguir moviendo la mezcla como pueden ver amigos esta es la consistencia que queremos esta consistencia pastosa miren que ya no se despega esto es lo que queremos conseguir entonces esperemos ahorita que se enfríe un poco para que no nos queme y empezar a hacer lo que son unas bolitas en las cuales vamos a poner un recipiente para posteriormente meterlas al refrigerador en un momento les muestro como es que se va a realizar esto bueno amigos entonces ya retiramos del alumbre lo que es la cazuela ya tenemos la pasta que necesitamos tenemos aquí un vaso de agua lo que es nuestra mezcla y lo que es nuestra vamos a dar un poco de agua nos vamos a humedecer un poco la mano vamos a tomar un poco de la pasta un poco de la pasta y vamos a hacer circulitos a formar una bolita se pone la bolita se toma una nuez y se aprieta de esta manera vamos a continuar mientras tengamos un poco de humedad haciendo bolitas y continuamos una y otra vez haciendo esto ahorita le mostramos cómo va a quedar al final bueno amigos pues aquí estamos de nuevo ya acomodamos todas las piezas como pueden ver salen varias piezas ahora lo que sigue es meterlas al refrigerador para que obtengan lo que es un poquito más de dureza y puedan agarrarlos sin problema y puedan comérselos de hecho así se puede comer pero están aguaditas entonces yo recomiendo que las metan al refrigerador y sean más ricas vamos a entrar al refrigerador y posteriormente pues ya nos las comemos ok bueno amigos acabamos de sacar del refrigerador lo que son los dulcecitos como pueden ver ya están bien 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 duros ahora sí a disfrutar de ellos se pegan un poquito pero delicioso la idea de este vídeo es que ustedes pueden aprovechar lo que puedan tener en su hogar pues a lo mejor una leche está a punto de echarse a perder o si tienen animalitos como vacas puedan emprender un negocio y crear un ingreso lo que es mi intención es que puedan aprovechar lo que tengan en casa para hacer cosas y no perderlas en este caso pues nosotros compramos la leche pero habría quien tenga vacas tenga cabras y pueda aprovechar ese recurso que tiene para poder emprender un negocio o aprovecharlo y dárselo a su familia no se olviden de dejarles de su like suscríbanse a nuestro canal y recuerden que aquí nadie somos expertos todos lo hacemos de corazón con el objetivo de compartir con ustedes y aprender junto con ustedes que tengan un excelente día cuídense y